Hola, ¿qué tal? Finalmente se han descartado las alertas de un posible tsunami tras el terremoto en Japón de 7,4 grados en la escala de Ritzer, que no ha provocado heridos ni daños. Comenzamos. El terremoto en Japón tuvo lugar en el noreste del país, con epicentro en el mar, frente a las costas de la provincia de Miyagi. El temblor provocó la alerta de un tsunami de un metro de altura y levantó las alertas de que podría alcanzar las zonas costeras de la prefectura de Miyagi. La agencia meteorológica nipona informó que el terremoto en Japón se sintió en casi una veintena de las 47 provincias del país. Seguimos con más noticias. Esta semana conocimos que China ha logrado superar a Estados Unidos como país con más socios comerciales del mundo. China mantiene relaciones comerciales con 124 estados frente a los 76 que tiene Estados Unidos. Y hablamos del secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, que anunció esta semana que el gigante asiático trabajará por una política exterior más abierta sin hacerlo a costa de otros. Así lo dijo Xi en su primer discurso sobre política exterior. Ahora brevemente otras noticias destacadas de la semana. El ICBC culmina finalmente la compra del 80% de Standard Banca Argentina. Los chinos estudian invertir en IPF hasta 20.000 millones de dólares. La española Gamesa en China suministrará 49,3 megavatios con Guangdong nuclear. Y cerramos con Chinaempresas.com. Más de 100 empresas se apuntan al nuevo portal de Global Asia en su primera semana de lanzamiento. Bien, esto es todo. Ya saben, pueden ampliar toda la información en globalasia.com. Que pasen un buen fin de semana.